Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warzone 2 Hoy voy a enseñaros a encontrar un nuevo buzón clandestino para la misión aprovisionador de granadas En esta misión tenemos que entregar diferentes tipos de granadas en diferentes buzones Y además podemos utilizar el truco de la granada con la caja de armamento para completarla super rápido Así que vamos con las nuevas ubicaciones y os enseño como podéis completar esta misión muy rápido Uno de los puntos de esta misión nos pide entregar 5 granadas de termita en el buzón clandestino de Almarraciti Este ya lo utilizamos en algunas misiones anteriores, pero de todas maneras os voy a enseñar donde se encuentra Para encontrar este buzón vamos a ir a la ubicación que veis de fondo que se encuentra escondido como en el final de un callejón Y aquí tendremos que entregar 5 granadas de termita Podemos equiparnos una al empezar y luego simplemente vamos a hacer el truco de las cajas de armamento Para ello, si no sabéis como va, tiras la granada que tengas, da igual el tipo, aquí en este caso de termita al suelo Entonces tiras tu caja de armamento y te repones el armamento Así acumularás 2, ya que si no tiras las que tenías antes no te suma ninguna Tiramos de nuevo esas 2 que hemos cogido de la caja Y volvemos a tirar otra caja o que un compañero la tire y pillamos otras 2 y así hasta todas las que queramos Luego simplemente las luteamos del suelo y ya tendremos las 5 granadas para entregar Este punto se puede hacer muy rápido, ya sabíamos la ubicación del buzón de otras misiones Pero lo tenéis ahí por si acaso Así que pasamos al punto número 2 que sería el nuevo buzón Aquí nos dice entrega 7 minas de proximidad o Claymore, puede utilizar cualquiera de las dos Al buzón clandestino que hay entre Rohan y Quarry Este ya está un poquito escondido pero os voy a enseñar donde se encuentra Tendréis de fondo la ubicación en el mapa y lo tendríamos así como entre la carretera Unos edificios que hay, hay como unos almacenes medios, justo allí se encuentra Estáis viendo de fondo el buzón, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo Ponemos de nuevo las minas de proximidad o Claymore, si la hemos luteado por ahí por la partida Para cambiar nuestro armamento, tiramos las que llevamos al suelo, echamos una caja, reponemos La volvemos a tirar y si el compañero tiene alguna caja que la tire también Si no, podemos comprar por mil una, así que es muy fácil comprar un montón y completar los desafíos solo Cuando tengamos ya metidas las 7 minas de proximidad o Claymore En el buzón saltará que hemos completado esta parte del desafío Ya llevaríamos 2 y ya solo nos quedaría la última parte del desafío que nos pide extraer con 13 granadas de fragmentación En un solo despliegue, las tenemos que llevar las 13 en la mochila Y podemos seguir utilizando el mismo truco de las cajas de armamento Ya sabéis, tiramos las cosas que llevamos, en este caso las granadas de fragmentación Y luego con caja remonemos todo Para llevarnos esas 13 en la extracción y completaríamos este desafío Que se hace muy rápido, la única dificultad que tiene es saber donde se encuentran los buzones Y ya tenéis uno nuevo He contado que hay como unos 7 diferentes Así que tenéis que quedar un poquito con las ubicaciones de donde están cada uno Porque conforme vayan avanzando los desafíos te pedirán otros sitios, ¿vale? Así que espero que haya servido este vídeo de ayuda Dejarme un buen like para que se siga compartiendo y llegue más gente Que es muy importante y me ayuda un montón Si no estáis suscritos podéis suscribiros Porque aquí tenemos un montón de contenidos de DMZ Y también tendremos Warzone 2 y Modern Warfare 2 Estoy subiendo prácticamente 3-4 vídeos todos los días Los desafíos más difíciles están explicados Así que todo lo que tengas que buscar lo vas a encontrar en este canal Y seguro que te sirve de ayuda Si de todas formas hay algún desafío que no sabes cómo se hace y no lo he subido Me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios Y yo luego lo leo, te contesto, te digo cómo se hace Y si es complicado, hago un vídeo para que todo el mundo sepa cómo se puede terminar de manera rápida, ¿vale? Así que voy a seguir editando los próximos vídeos de hoy Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!